Bueno, una fiesta para el automovilista y en general para todo el pueblo de Jujuy. Tener semejante exposición de vehículos, equipos técnicos, los camiones de soporte, todo lo que tiene que ver con lo que hay detrás de bambalinas del TC y de todas las carreras. Con ni más ni menos los corredores que han desempeñado en el día de hoy una tarea múltiple, visitando al municipio, a la casa de gobierno, a los chicos en algunas escuelas. Bueno, creo que una tarea que los pone muy cerca de la gente y la gente también ha respondido porque es multitudinaria la cantidad de personas que se han acercado. Sobre todo ver tantos niños, esto acerca una actividad deportiva de alta definición y competencia como el TC con los mejores exponentes. Es un lujo para Jujuy tener esta importante categoría a nivel nacional. Y no solamente estos autos, vemos una exposición de autos muy lindos ahí afuera que la gente ha respondido muy bien. Así es, con los grandes campeones y una gran tarea acá de Marcelo Abrán, con el CFI y con todo el gobierno de la provincia que han hecho posible esto. Y bueno, nosotros haciendo el soporte, como siempre en Ciudad Cultural, con la parte externa, la verdad que una jornada extraordinaria. Sí, realmente lo primero que tenemos que hacer creo que es agradecer a la concurrencia de la gente, a lo que es Jujuy ávido de estos eventos. Después al gobierno provincial y al gobierno municipal, el intendente nos ha dado una gran mano y además a figuras como están presentes de Guillermo Hortelli y Agustín Canapino, que ha hecho su decreto de ciudadano ilustre para nuestra provincia. Uno ya se ha retirado y el otro sigue en actividad. Uno continúa como el jefe técnico del equipo, Guillermo Hortelli, y Agustín Canapino, el número uno del JP, que es quien ganó las dos carreras anteriores de Super TC 2000 y de Turismo Carretera. Pero bueno, tener una magnitud de este equipo del JP Carrera, seis autos de Turismo Carretera, que son los autos titulares que van a correr el domingo en las Termas de Riondo, creo que es un orgullo como jujeño. Sin ninguna duda, a mí me sorprende, por eso mi primer agradecimiento es para el pueblo jujeño, la concurrencia ya vemos que estamos totalmente colapsados y esto es lo que queríamos y dentro de unos minutos vamos a tener oportunidad de ver girar a estos autos, no en una carrera, pero sí en una similitud de carrera y bueno, con todo lo que muestran estos autos y la tecnología que conlleva armar uno de estos autos. ¡Gracias!